Este que ven es Estefan Schauer. El Edil Popular participó este jueves en una reunión entre el Ayuntamiento y representantes del sector turístico de Chiclana. Schauer es un reconocido profesional de este sector, así que tampoco es de extrañar su presencia. La cosa es que hoy el PP ha denunciado que el PSOE ha intentado comprar a este Edil. Según explican, Román habría ofrecido a Schauer formar parte del gobierno local, llevando la delegación de turismo. Los populares califican este hecho de vergonzoso, denigrante para la política y como una muestra de la corrupción en su máxima expresión. Los populares dicen que Román ha intentado enmascarar este ofrecimiento como un pacto por el bien de la ciudad, cuando, según siempre la versión del PP, la única realidad es que pretende que un concejal del Partido Popular se vaya con el PSOE y ganar así un voto más en el salón de plenos. Para el PP, apoyar este tipo de conductas de transfugismo a cambio de sueldos es apoyar la corrupción. En cuanto al contenido en sí de la reunión, la Edil Popular, Ascensión Ita, ha censurado que se vayan a mantener los servicios de playa solo en la zona del Novo. No tengo dinero, pero para pagar favores sí. Para que entre Manolo Choza y su mujer cobren 10.000 euros al mes. Para eso sí tiene dinero. No tengo dinero, pero para subirle el sueldo a algunos funcionarios, al final PSOE, sí, para eso tenemos dinero. Eso no cuesta dinero, parece, ¿no? ¿Y por qué solamente le va a mantener los servicios de la playa a los del Novo? ¿Qué pasa? ¿Que los chiclanes no tenemos derecho a poder bajar por una rampa en la primera pista? Sobre las cuentas municipales, la concejala del PP ha retado al Gobierno local a que presente un borrador del presupuesto de 2016 al Consejo Económico y Social en septiembre. Como cuatro años sirve mucho y se aprende muchísimo y se tiene mucha experiencia, le aconsejo que aunque tenga dedicación parcial, que le dedique 24 horas al día a trabajar y que se deje de lloriqueo y de quejarse. Y que presente en las cuentas municipales un borrador para que los grupos de la oposición, los sindicatos, las federaciones de vecinos, todas las personas que están representadas en el Consejo Económico y Social podamos ver dónde se quiere gastar el dinero de los chiclaneros.